Diario de a bordo, día 13, o punto indeterminado en el mar Mediterráneo. Seguimos en el barco, sentados frente al mar, las piernas encogidas por el frío sentados frente al mar, que es un espacio sombrío donde poder perder una vida y no lamentarlo días después. Nos tapamos las muñecas y los dedos frágiles de los pies con la chaqueta de cuadros rojos de papá. El mar nos mira, papá no nos ve, el mar nos mira, como si quisiera tragarnos en un simple movimiento de acordeón verde azulado e incullirnos, despedazarnos. Tragarnos nos mira impávido. Y nosotros también miramos hacia el mar, arrecifes en las entrañas, brazos de coral, llanto en las escamas, sin ninguna otra pretensión que evitar cerrar los ojos y sabe Dios qué más. Dios, mí, tú, Dios. Y quizá preguntarnos quiénes somos nosotros para merecer algo más que oxígeno en las costillas, en desacompasado movimiento de subida y bajada como lo están haciendo ahora las olas del mar. Pero de reojo, sólo hacia nosotros sabemos mirar el uno esperando a que el otro no trague altaúdes sobre la náusea que puebla este barco, sentados aquí, quietos aquí, tumbados aquí. Aguardamos con podredumbe a que de nuevo la noche se vuelva espejo que dibuje opacas despedidas sobre el sofá donde papá nos estará esperando con un vaso de agua a medio beber, sus diminutos ojos intentando divisar dos cuerpecitos embudecitos que nunca volverán. Y agonizando de rabia mezquina yo aquí, sentado frente al mar, tengo hambre o quizás sed o cualquier otra necesidad nacida del más puro instinto humano menos aquella de poder regresar a un hogar porque esa no la sentiremos nunca más. ¿Verdad, mamá? Y por respuesta recibo el eco de las olas, bandada de gaviotas, el tiempo se agita en venganza, el cielo es un manto negroide de estrellas encascadas y el hogar, un camino arrancado de cuajo rodeados como estamos después de tantos días de este inmenso mar. Silencio, más silencio, me escuchas, mamá. Abres la boca para decir que la historia será comprendida sólo después de ser escrita y así lanzas una piedrecita contra el vacío que no provoca ruido frente al estruendo de esta sociedad blanca que nos rechaza, hablando de nosotros como si ya hubiésemos nacido muertos, mamá. Abres la boca como fosa en mitad de masacre en un mundo repleto de absurdos combates, hijo mío. El ser humano es como un loco empedernido al volante y su supuesta solidaridad. Un cuchillo de doble filo que reparte epidemias juntando a medias una frontera de rojo maldita plegaria de lobos. No séis hablar del infierno vosotros, en la era de la ira flexible desproporcionadamente anfitriona la que nos expulsa a bocajarro de nuestras vidas para hacernos morir de rodillas sentados como estábamos frente al mar. ¡Vaya! ¡Isa García!